Jueves 5 de julio del 2018, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes en la emisión estelar del Comercio TV, con lo más destacado en esta jornada. Aquí iniciemos. El presidente Lenín Moreno instó al exmandatario Correa a regresar al Ecuador para enfrentar a la justicia. Esto por la orden de prisión que pese en su contra, como consecuencia de la investigación del secuestro del exlegislador Fernando Valda. Además se refirió a otros temas en un conversatorio con la prensa internacional. Yo creo que el presidente Correa debería venir y a veces desearía verdaderamente que resulte inocente de lo que se le acusa. Porque tampoco es agradable haber sido vicepresidente durante dos ocasiones de una persona que ha tenido comportamientos autoritarios y que posiblemente se han realizado de manera clandestina secuestros, violaciones de los derechos humanos y asesinatos. Eso me espeluzna. Yo quisiera que eso no fuera realidad. Estas fueron las palabras del presidente Lenín Moreno respecto a la orden de prisión que la jueza Daniela Camacho puso en contra del exmandatario Rafael Correa por la investigación que se lleva a cabo del secuestro del exlegislador Fernando Valda. Y añadió Él manifestaba que vengan al país aquellos que tienen problemas con la justicia, que se enfrenten con la justicia. El señor Correa debe tener la certeza de que esa justicia funciona de forma autónoma e independiente. Sobre el argumento de que Correa sería un perseguido político, también enfatizó Lo mismo podría hacer el Chapo Guzmán. Cualquiera podría hacer lo mismo. Declararse un perseguido político. Y siempre encontraré un abogado que encuentre argumentos legales como para declararme perseguido político. Los ecuatorianos sabemos que no es así. Los ecuatorianos sabemos que muchas cosas extrañas han ocurrido durante este periodo. Y lo único que queremos es que haya verdad y que haya justicia. Nada más. Estas declaraciones las realizó en un conversatorio con agencias internacionales de noticias y reiteró su llamado a los países vecinos por respetar la autonomía del Ecuador. Somos un país tolerante que está actuando reactivamente con respecto a temas internacionales. Poco proactivamente. Por respeto, por tolerancia. Pero la tolerancia tiene un límite. Y que por favor no la rebasen. Además se pronunció respecto a las declaraciones del exmandatario en su contra, en donde Correa sugirió que Moreno desfoga amargura por haber quedado condenado a una silla de ruedas. Utilizar una canallada de ese tipo me parece que es desacertado. Así como yo no podría decir que cierto tipo de comportamientos delictivos tuvieron origen en aspectos familiares y sociales. No lo haría bajo ninguna circunstancia porque lo consideraría una miseria humana. En la cita también se recibió a otros temas. Dijo que se solicitará a los países miembros de la UNASURE que el edificio que ahora se ocupa como sede sea cambiado. Y adelantó que se avizora una solución a mediano plazo en la Embajada de Ecuador en Londres. En Quito informó Andrea Orbe. La Secretaría de la Corte Nacional de Justicia envió formalmente el pedido a la Interpol para que se capture al expresidente Correa por incumplir la medida cautelar dictada por el caso Valda. Correa, quien reside en Bélgica, deberá ser extraditado para su traslado a la cárcel 4 en Quito, donde también está el ex vicepresidente Glass. Hasta que termine la investigación en la etapa de instrucción fiscal, lo cual está previsto que ocurra el 18 de julio. Simpatizantes del expresidente Correa realizaron una marcha para rechazar la orden de prisión preventiva emitida en su contra por vinculación en el caso Valda. En la Plaza de Santo Domingo se encuentra nuestro compañero Javier Rosero para contarnos los detalles. Adelante Javier, muy buenas noches, te escuchamos con mucha atención. María Fernanda, buenas noches, así es, nos encontramos, como ustedes pueden observar, en la Plaza de San Francisco, en donde varios simpatizantes del expresidente Rafael Correa se convocaron acá en la Plaza de Santo Domingo, en donde, después de una marcha que inició en el Parque El Arbolito, han logrado convocarse en este mitin político, donde, según ellos, es en protesta referente a que el expresidente de la República, Rafael Correa, estaría sufriendo una especie de persecución política. En este instante está hablando, como ustedes pueden escuchar, la asambleísta Gabriela Rivadeneira, quien es una de las líderes de esta organización política, y en este momento les vamos a hacer escuchar, a observar lo que dijo justamente esta política referente a este caso del expresidente Rafael Correa. El caso ya ecuatoriano, que quiere involucrar directamente a Rafael Correa en un proceso penal, sin seguir el debido proceso, rompiendo el Estado de Derecho y sin ninguna prueba para el involucramiento. ¿Cuál es el objetivo? No solamente que no regrese, que ya lo logrando en la consulta inconstitucional, prohibiendo su presentación como candidato presidencial. Hoy no quiere que regrese a liderar la principal fuerza política que tiene el Ecuador, que es esta base de la revolución ciudadana. Además de Gabriela Rivadeneira, en los exteriores justamente de este lugar, estuvieron varias figuras políticas, entre ellas el exministro de Defensa Javier Ponce, estuvieron asambleístas como Marcela Guiñaga, el asambleísta por la circunstancia de Europa Asia y Osamía, Esteban Melo, y también estuvo el exsecretario ejecutivo del movimiento Alianza País, Galo Mora, quien se refirió en que uno de los motivos de esta marcha también sería que el gobierno actual no estaría cumpliendo ciertos acuerdos que habría prometido en campaña. Escuchemos en este instante justamente lo que dijo Galo Mora respecto a este tema. Es una convocatoria al pueblo ecuatoriano a rechazar políticas que creíamos que ya iban a ser desterradas en la historia del país. Es una grata convocatoria y una respuesta espontánea del pueblo de Quito, del pueblo del Ecuador, en respuesta a no solo un desgobierno, no solo a las negligencias, no solo a políticas de regreso a prácticas que creíamos absolutamente viciadas y que estaban refundidas en el pasado, sino a evidentes prácticas de intromisión en la justicia. María Fernanda, eso es lo que nosotros podemos informarles al momento, después de cerca de cuatro horas que ha durado esta marcha, todavía continúa este mitin político aquí desde la Plaza de Santo Domingo. Regresamos con ustedes a Estudios, que tengan una buena noche. Muy buena noche también para ti, Javier, gracias por traernos esa información desde el lugar de los hechos. Pero por otro lado, en medio de un intenso debate, en la Asamblea Nacional se aprobó una resolución en rechazo a las declaraciones del expresidente Correa en contra del presidente Moreno por su discapacidad física. Esta resolución fue aprobada en medio de intercambios verbales entre legisladoras. La moción la pedían desde el sector morenista, tras estas declaraciones del expresidente Rafael Correa. Yo creo que también hay algo patológico. Algunas veces, las personas que han sufrido una tragedia como la que sufrió, él era un deportista, le metieron un balazo en la espalda en un asalto y quedó condenado a una silla de ruedas, guardan una amargura, una frustración con la vida, una frustración hacia los demás. No estamos diciendo que son todos, son ciertos casos que no saben manejar el poder y desfogan esa amargura. Catalogaban a estas expresiones como discriminatorias y no solo en contra del presidente Lenín Moreno, sino en contra de todas las personas con discapacidad. Las diferencias en política son legítimas, pero no tienen que ser expresadas necesariamente con el uso de adjetivos que atentan contra la condición humana de las personas. Los correístas, por su parte, trataban de defender a su líder. Decían que las expresiones han sido sacadas de contexto. Y aunque se hablaba de respeto y tolerancia, las declaraciones se encendían de a poco. El debate terminó en un cruce verbal entre las legisladoras María Mercedes Cuesta y Marcela Guiñaga. Gracias a Dios, porque Dios es bastante bueno, la señora Mercedes Cuesta no es parte de nuestra bancada, porque yo no podría ser jamás miembro de una organización política, de un delincuente. Ese sí es delincuente, como el señor Bucarán. Un hombre no siempre es un caballero y una mujer no siempre es una dama. No respondo por ningún líder, respondo por mis palabras y por mis actos. Y cuando yo ofenda a alguien, tenga la seguridad y tener la valentía que levantarme a pedir disculpas, como lo he hecho cuando he ofendido a alguien o he tenido un mal comportamiento. Y acá le terminaron recordando a la legisladora Guiñaga el altercado que protagonizó semanas anteriores en contra de María José Carrión, que fueron registrados en estas imágenes. Himno nacional de la... La asambleísta Guiñaga se dio la vuelta y me insultó. Felizmente, solo todos lo vimos. No es un invento mío, no es un invento mío, señoras y señores. Pero no se puede exigir respeto si no se da respeto. Yo rechazo que una asambleísta que insulta y le dice perra tal y cual a otra legisladora pueda hablar siquiera de que está ofendida por los insultos. María José Carrión pedía respeto y que se reconozca que el expresidente Correa se equivocó. También hubo tiempo para recriminar a la expresidenta de la asamblea, Gabriela Riva de Neira. Por favor, respete. Asambleísta, préndalo. Si no lo aprendió como presidenta, préndalo como asambleísta. Al final, y tras un intenso cruce verbal, la resolución fue aprobada con una mayoría absoluta. Tan solo los correístas se opusieron. Con esto, la asamblea se solidarizó con el presidente Lenín Moreno tras las declaraciones del expresidente Rafael Correa. Informo Javier Gallo. Una nota de protesta emitida por el gobierno ecuatoriano es la mejor forma de expresar el malestar frente al pronunciamiento de los presidentes de Venezuela y Bolivia a decir del ex canciller José Ayala Lazo. El internacionalista Raúl Salgado comparte este criterio. El ex canciller José Ayala Lazo califica como acertada la postura del Estado ecuatoriano de emitir una nota de protesta frente a los pronunciamientos de los presidentes de Bolivia Evo Morales y de Venezuela Nicolás Maduro al criticar la actuación de la justicia ecuatoriana por haber emitido la orden de prisión preventiva en contra del expresidente Rafael Correa investigado por el secuestro del activista político Fernando Valda. Ha tenido el propósito de poner muy claramente los límites de la tolerancia ecuatoriana en cuanto a las ofensas que eventualmente se le infringan desde el exterior y por otro lado señalar que el Ecuador va con firmeza a hacer uso del derecho internacional de la cortesía internacional para defender sus intereses y sacar muy en adelante el proceso democrático que vive el Ecuador. Lazo cita la actuación del presidente Lenín Moreno que inclusive ha generado críticas en nuestro país al no querer intervenir en la situación política que atraviesa Venezuela. Aduciendo el principio de no intervención para no opinar sobre el tema de Venezuela ¿cómo es posible que en tales circunstancias el señor Maduro se haya permitido juzgar la jurisdicción ecuatoriana acusarla de politizada hablar de una persecución política? Nota de protesta que incluye el llamado a consulta de Franklin Columba embajador de Ecuador en Bolivia y no enviar por el momento al representante ecuatoriano a Venezuela para el internacionalista Raúl Salgado medida que podría impedir que el hecho llegue a mayores no podríamos hablar de ya de un impasse diplomático sino más bien de una inconformidad todo depende de cómo se desarrolle si a lo mejor los estados dicen bueno discúlpenos tal vez fue una equivocación hacer esta esta observación o esta declaración tal vez se pueda calmar y mantener la misma relación que existía adicionalmente la cancillería ecuatoriana convocó a los embajadores de Venezuela y Bolivia para que den explicaciones Salgado espera que a pesar de lo ocurrido el presidente Moreno evite pronunciarse sobre los hechos que a diario se registran en Venezuela los estados tienen que ser respetuosos de los demás estados de las instituciones internacionales de las instituciones también de los otros estados y eso es lo que mejor posiciona a un país informó Héctor Romero Así es este viernes serán repatriados los cuespos de Oscar Villasís y Katy Velasco se preparan capillas ardientes en Quito y en su natal Santo Domingo de los Ángeles La tarde de este jueves los restos mortales de Oscar y Katy fueron entregados a sus familiares que permanecen en Pasto a donde viajaron el pasado miércoles en esta ciudad y en medio del dolor se preparó el primer funeral para la pareja No sé por qué lo hicieron ya que él nunca le hizo daño a nadie Mientras tanto el gobierno de Ecuador avanza con los trámites de repatriación Son trámites consulares que nosotros los estamos rehabilitando por cuanto a temas notariales declaraciones juramentales procedimientos que se necesitan para la repatriación Para este viernes las familias y los féretros serán trasladados hasta Quito en un avión militar que saldrá del vecino país a las 8 de la mañana y arribará al aeropuerto de Tababela a las 9 Allí el canciller José Valencia y la ministra de Justicia Rosana Alvarado darán el recibimiento Los féretros serán trasladados hasta el Campo Santo Necrópolis de Quito en donde se prepara una capilla ardiente En Quito ha habido muchas personas que nos han ayudado han estado con nosotros y también tenemos familias que nos van a estar esperando Ahí permanecerán un par de horas y al mediodía partirán hacia su natal Santo Domingo en donde serán velados hasta el domingo que se realizará la sepultura Vamos a velar en la casa van a poner vamos a poner carpas vamos a cerrar las calles Este miércoles después de realizar las experticias forenses Medicina Legal y Fiscalía de Colombia confirmó que la identidad de los dos cuerpos hallados en la zona fronteriza de Tumaco corresponden a los ecuatorianos Oscar Vidasís y Katy Velasco secuestrados en abril pasado por el grupo de alias Huachó La identidad se confirma por dactiloscopia Los compatriotas habrían sido asesinados entre los primeros días del mes de mayo según la información que les fue dada a las familias con quienes también el gobierno de Colombia se comprometió a continuar investigando para determinar las responsabilidades de este atroscrimen informó Carolina Basante Y tras conocer que los cuerpos encontrados en Colombia corresponden a la pareja secuestrada sus familiares en Santo Domingo de Los Áchilas reaccionaron con tristeza cada familia se prepara para los funerales que se realizarán por separado Concernados por el fatal desenlace que tuvieron sus seres queridos encontramos a los familiares de Oscar Villasís y Katy Velasco Desesperados y destrozados sabiendo la noticia con mucha pena con mucho dolor ya hemos perdido un miembro familiar Esperaba que ella estuviera viva tenía una esperanza pero lamentablemente no fue así ella la mataron apuñalados con cuchillos los han matado así dicen allá en Colombia ya los han matado hace dos meses En casa de la madre de Oscar se reunieron los Villasís aquí dicen que lo velarán para que esté por última vez rodeado de su familia Nunca le gustaba estar solo le gustaba estar reunido en la familia y lo vamos a hacer aquí porque nos estaban dando en otro lado para velarlo pero se va a hacer la voluntad de mi hermana y la última voluntad de mi infinado hermano Con lágrimas en los ojos recuerdan los momentos que vivieron y que por obra de la narcoguerrilla ya no podrán repetirse Mi hijo siempre iba a verme pasando un día pasando dos días iba a verme en la casa era el que me ayudaba para la comida para la medicina En la cooperativa Venceremos en cambio permanece la familia de Katy El ambiente de dolor es evidente al recordar que la cuarta de siete hermanos regresará en un ataúd Yo pensaba en ella que no yo venía o ella y ella con todo cariño ella me abrazaba con todo cariño y yo no la puedo olvidar Katy tenía una hija que está próxima a cumplir cinco años a la que aún no saben cómo decirle que su madre murió Ella dice que no se quiere ir con el papá el papá se la quiere quitar pero ella dice que no se quiere ir que ella está esperando a su mamá aquí La joven de 20 años será velada en la casa en que vivió Finalmente ambos serán enterrados en el cementerio central de Santo Domingo pero en tumbas alejadas Desde Santo Domingo de Los Áchilas informó Gisela Moreira Por su parte los familiares del equipo periodístico de Diario El Comercio fueron recibidos por el Pleno de la Asamblea Nacional Aquí ratificaron su intención de continuar con la investigación que determine las responsabilidades en torno al secuestro y posterior asesinato de los periodistas La Asamblea Nacional se solidarizó también con las familias de Katy Velasco y Oscar Villasís los dos ecuatorianos asesinados en la frontera norte Fueron recibidos en medio de los aplausos de los legisladores son los familiares de Javier Paul y Efraín quienes acudieron a la Asamblea para dar su versión en torno al caso del secuestro y posterior asesinato de los miembros del equipo periodístico de Diario El Comercio decían que venían en representación de todos los caídos en frontera en manos del narcoterrorismo Creemos que hoy más que nunca es necesario que el Estado empiece a mirar cómo trabaja el tema de las víctimas si se lo va a hacer desde la revictimización si se lo va a hacer desde endilgar responsabilidades a las víctimas o si se lo va a hacer desde un acompañamiento efectivo que permitan medidas para la no repetición de los hechos y para el no sufrimiento de las familias de las víctimas cuando estas cosas terribles ocurren en nuestro país Pero también para denunciar el manejo de la crisis por parte de los ministros que estaban al frente antes, durante y después del secuestro ¿Hubo realmente coordinación entre inteligencia militar y policial? Creo que eso es un punto que se tiene que tomar muy en cuenta Me gustaría saber cuáles son esas acciones porque yo no las conozco y espero que se encuentren en los documentos reservados que nos entregaron a nosotros Que no buscan venganza que buscan verdad y justicia aseguraban Esto no se soluciona con la captura de Guacho porque ha rey caído rey puesto y seguiremos en el mismo problema mientras no haya o existan acciones definitivas y puntuales y que el país debe poner mucha atención a la situación que hoy debe afrontar en contra de los delincuentes en frontera norte Somos 16 millones de ecuatorianos indignados por esta inseguridad que existe en el país donde no queremos que nadie más sufra lo que hemos sufrido nosotros y todavía no entendemos lo que está pasando Informo Javier Gallo Alias Guacho estaría cada vez más cerca de ser capturado así lo vio a conocer el presidente Lenín Moreno en Tomaco un nuevo operativo de las fuerzas militares de Colombia lograron la incautación de material de guerra y equipos de comunicación Continúan las operaciones de los gobiernos de Ecuador y Colombia para dar con el paradero de Walter Patricio Arizala Alias Guacho líder del grupo disidente de las FARC Oliver Sinisterra durante un conversatorio el presidente Lenín Moreno aseguró que las fuerzas militares estarían cada vez más cerca de localizar al responsable de la muerte del equipo periodístico del diario El Comercio y de la pareja secuestrada aproximadamente hace 84 días Se lo localizó lastimosamente parece que se escapulló siempre en territorio colombiano pero entiendo que el ejército colombiano con una observación nuestra pues está haciendo el seguimiento de de las operaciones de Huacho El primer mandatario indicó que el gobierno no dará el brazo a torcer para capturar a estos grupos narcoterroristas No vamos a dar permisividad no vamos a dar tregua bajo ninguna circunstancia a estos grupos narcodelictivos Por su parte el ministro de defensa Osvaldo Jarrín dijo que se están realizando constantes operaciones militares en la frontera norte Esto mientras que autoridades colombianas informaron de la incautación de material de guerra y equipos de comunicación presuntamente pertenecientes a alias Huacho La operación fue realizada por la fuerza de tarea conjunta Hércules en Tumaco frontera con Ecuador En el operativo se decomisaron fusiles de alta tecnología revólveres municiones además de celulares y computadoras que están siendo analizadas por la fiscalía para recopilar información que permitan la captura de disidente con la realización de Marco Ruiz informó Edison Saavedra Ahora les contamos que en un desgarrador video grabado en un teléfono celular la madre y familiares del militar Wilson y la Kiche desaparecido en el Carchi en el mes de mayo piden al presidente Moreno que no abandone la búsqueda de su hijo Señor presidente ayúdenos por favor que regrese mi hijo Ese es el clamor de la madre del militar Wilson David y la Kiche Gavilanes quien se encuentra desaparecido desde el 12 de mayo según parte del ejército ecuatoriano emitido el 16 de mayo indica que cuatro miembros del destacamento táctico tobardonoso de la provincia del Carchi fronterizo con Colombia abandonaron el campamento sin autorización Estuvo en su tiempo libre y lamentablemente en su tiempo libre se están haciendo las investigaciones que aclarezcan que den claridad la información de por qué no volvió al destacamento Según testimonios los hombres se habrían dirigido a un bar tres de ellos fueron localizados pero el cuarto que sería el cabo y la Kiche no volvió a aparecer Fue como una chica que apareció ahí que conoció ahí nada más Sí, solo esa me dijeron nada más no tienen más información Tras su desaparición los militares emprendieron la búsqueda del uniformado sin embargo hasta la fecha su familia desconoce el paradero de la gente por lo que piden al presidente de la república que no se olvide de este servidor del estado Presidente por favor ayúdanos señora presidenta a su madre a mi primo que se venga donde él esté donde él esté para que a su casa nuestra familia lo queremos ver a él Son más de 50 días que la familia de Wilson espera una respuesta así como lo llevaron vivo vivo que no lo enseñe por favor es un hijo pensado es un padre es un amigo informó Valeria Navarro cambiamos de tema la asamblea nacional conformó la comisión que se encargará de vigilar el proceso de investigación del caso de la muerte del general Jorge Gabela esta comisión tendrá 90 días para realizar su trabajo al final se prevé que la documentación que se logre recolectar en este tema sea entregada a la fiscalía la decisión la tomó el pleno de la asamblea conformar la comisión que se encargará de revisar la documentación de las investigaciones realizadas en el caso del asesinato del general Jorge Gabela Bueno la comisión estará integrada por los oficialistas César Litardo normal asambrano y por los opositores Juan Sebastián Palacio de Suma César de los socialcristianos La expectativa en esta comisión será la de que exista total transparencia la de buscar la verdad una verdad que se viene buscando por más de 8 años por parte de la familia y que ha generado un caos a nivel nacional Hoy la instancia de la justicia ha sobrepasado la instancia política por lo tanto esta es una comisión de seguimiento toda vez que la asamblea nacional aprobó el levantamiento de la reserva y la desclasificación de todos los documentos del caso Gabela los que están dentro de la asamblea nacional y los que están fuera en todos los estamentos del estado En la comisión se completan los nombres con Ángel Gende y la correísta Marcela Guiñaga La idea es que demos seguimiento del caso al cumplimiento de cada una de las atribuciones de los funcionarios públicos que pasó si hay el informe no hay el informe donde terminó que si se trata de delincuencia común o si al parecer hubiese el cometimiento de otro tipo de delitos que deben ser investigados La comisión tendrá 90 días para realizar su indagación y al final se espera que entreguen un informe sobre lo que puedan recolectar en torno a las investigaciones realizadas anteriormente en este polémico caso Informo Javier Gallo Gracias por seguir en sintonía del Comercio TV Ahora les contamos que el ministro de finanzas Richard Martínez habló sobre los resultados de la visita realizada por el Fondo Monetario Internacional al Ecuador Además informó que un desembolso que realizó el Fondo Latinoamericano de Reservas fue un monto de 368.8 millones de dólares Tras la visita de una delegación del Fondo Monetario Internacional al Ecuador en su primera misión bajo el gobierno de Lenín Moreno El ministro de finanzas Richard Martínez en una cita con la prensa internacional destacó que a diferencia de otros momentos en esta visita se vio transparencia de las cuentas pero también que se observó el camino y la trayectoria del balance fiscal con mejor escenario De lo que hemos conversado se observa con positivismo que la ley de reactivación la ley de fomento productivo tenga elementos que nos conduzcan hacia una estabilización de las cuentas fiscales en el mediano plazo y a la reducción del porcentaje deuda PIB Respecto a las cifras de crecimiento económico en el país dijo que es natural que este año haya una disminución en sus estimaciones preliminares pues se encuentran dijo en un proceso de optimización del tamaño del estado Existe una transición ordenada hacia este proceso de optimización y a una intervención más activa del fomento productivo Martínez reiteró que el país se ha endeudado de una manera agresiva en los últimos cinco años acumulando cerca de 25 mil millones de dólares en déficit y eso señaló hay que financiarlo con deuda por ello explicó que como parte de la planificación de financiamiento del año 2018 ya se realizó un desembolso del Fondo Latinoamericano de Reservas por un monto de 368,8 millones de dólares y que se espera concretar una operación adicional por 500 millones de dólares con banca de inversión no somos optimistas porque estamos abriendo ya nuevos canales con Banco Mundial con BID que nos permiten avanzar y que yo creo que eso se va a ver hasta julio o agosto desembolsos que nos van a permitir operar con normalidad en otro tema y por su parte el ministro de Comercio Exterior explicó que se realizaron visitas a 16 países de 25 ciudades y ya hay tres consorcios interesados en invertir en la refinería de Manavip en Quito informó Andrea Orbe Petroecuador y la unidad de análisis financiero y económico trabajarán mancomunadamente para enfrentar actos de corrupción en la estatal petrolera para el efecto se crea la unidad de control y prevención de lavado de activos Petroecuador no ha podido establecer el perjuicio económico al estado ecuatoriano producto de los actos ilícitos varios actos dolosos como inacción registrada en la estatal Petroecuador durante los últimos años y en especial en el anterior gobierno a decir de Carlos Tejada gerente general de Petroecuador impiden establecer cuál es el monto económico como perjuicio al estado ecuatoriano es un monto muy apreciable que no me aventuraría a dar un monto grande porque es bastante pero realmente le dejaron a la empresa muy golpeada muy debilitada en sus estructuras Tejada recuerda proyectos en donde se registraron irregularidades entre estos la repotenciación de la refinería de Esmeraldas Pascuales Cuenca Terminal de Monteverde y Bajo Alto entre otros y en las negociaciones de los contratos petroleros Nosotros hemos también invitado y abierto las puertas para Contraloría Contraloría está haciendo alrededor de 100 análisis ahorita en todas las cosas que estamos haciendo en el momento y también lo que pasó tenemos puertas abiertas a Contraloría En respuesta se crea la unidad de control y prevención de lavado de activos en Petroecuador con el respaldo de la unidad de análisis financiero y económico UAFE la unidad la integran siete personas cuya misión será prevenir detectar y erradicar el delito de lavado de activos en la institución La UAFE tiene como objetivo generar conciencia en los funcionarios públicos para que no sean partícipes en la comisión de delitos relacionados con corrupción con lavado de activos y que se instaure de una vez un sentido de responsabilidad en el manejo de los fondos públicos bajo los principios de transparencia y honestidad adicionalmente se implementó el botón de denuncias a través de la página web www.eppetroecuador.es La ciudadanía podrá poner al tanto a las autoridades de cualquier irregularidad informó Héctor Romero La comunidad del Rosal ubicada en la provincia del Carchi llora la pérdida de tres de sus habitantes quienes murieron en un accidente de tránsito El vehículo en el que se trasladaban cayó a un abismo Momentos de dolor y angustia se vivían al instante que eran retirados de medicina legal los cuerpos de Milton Edgar y Leandro agricultores pertenecientes a la comunidad del Rosal Cantón Bolívar quienes fallecieron cuando la camioneta que los trasladaba hacia el sitio de trabajo cayó por una pendiente de más de 700 metros El hecho ocurrió a la madrugada por lo que nadie se percató Los familiares los buscaban por diferentes lugares sin saber que al fondo de la cañada estaban los cuerpos sin vida Mi tío y mi primo como todos los días ellos salen a trabajar muy tempranito en las 5 de la mañana ellos salieron y no sabemos realmente qué fue las razones exactas no las podemos decir porque el auto también está tan abajo en el precipicio que nadie puede ni siquiera sacarlo ni verlo El carro adentro quiebra una tubería del agua potable de los señores de Caldera de la comunidad de Caldera y el señor Aguateo sube a ver porque se han quedado sin agua sube a ver a ver el agua y ahí se encuentra con los cadáveres abajo en la toma de agua Personal del Cuerpo de Bomberos del Cantón Bolívar acudió al rescate y en coordinación con la policía especializada lograron extraer los cuerpos avanzada a la madrugada de hoy lo difícil del acceso al sitio en donde aún se mantiene el vehículo siniestrado no permitió que se puedan efectuar las labores correspondientes de rescate de manera más ágil al llegar al llegar al llegar al lugar se toma contacto con lo que es policía nacional y agentes de tránsito los cuales nos manifiestan que en horas de la tarde les habían informado que en la quebrada había un posible cadáver por lo que de inmediato se procede a hacer un barrido en el lugar donde como resultado al inicio se encuentra una persiana con un logotipo de la marca Toyota posterior a eso se encuentra una placa de un vehículo por lo que eso nos facilitó tener datos más exactos de quién se trataba o quién era el propietario del vehículo un señor que va a hacer la revisión del agua potable porque se les asecó el agua y se encuentra con el cuerpo allí en lo que es en el fondo de la quebrada para los familiares el dolor de perder a quienes eran el sustento de sus hogares no tiene nombre hijos que se quedan sin sus padres y familias enteras destrozadas al solo pensar cómo fueron los últimos segundos en los que ellos respiraron claman que exista mantenimiento de la única vía que es el acceso de la comunidad a la ciudad que permanece siempre en mal estado cabeza de familia tanto mi tío como mi primo con una nenita de seis años que la deja huérfana y todos nosotros a quienes nos nos pesa tanto son padres de familia dejan hijos y mi sobrino también una hijita deja esas vías bastante abandonadas bastante abandonadas suben los buses para arriba es abandonada totalmente las vías la gente baja con productos los días lunes los días jueves bajan y la carretera no hay mantenimiento la verdad desde la provincia del Carchi informa Miriam Enríquez la justicia ecuatoriana redujo la pena de cárcel que pesa sobre Luis Chiriboga ex presidente de la federación ecuatoriana de fútbol según la revisión la nueva sentencia establece seis años de prisión para Chiriboga condenado por lavado de activos ya no son diez años de cárcel sino seis los que estableció la corte para el expresidente de la FEP Luis Chiriboga el argumento de la defensa del ex dirigente del fútbol para el recurso de casación sostiene que Chiriboga fue sentenciado por el código orgánico integral penal que establece prisión de diez a trece años por lavado de activos pero en este particular dicen que no se tomó en cuenta el periodo en el que ocurrió el delito entonces aquí había una contraposición entre el código orgánico integral penal que es el COID y el código penal el antiguo el antiguo daba de seis a nueve sin estricto apego a la justicia se ha aplicado el principio de favorabilidad que era lo que solicitábamos Chiriboga se encuentra en prisión domiciliaria desde el 4 de diciembre de 2015 luego de que se comprobará su culpabilidad en el lavado de más de seis millones de dólares durante su gestión en la FEV los movimientos económicos injustificados están vinculados a contratos de los derechos de transmisión de los partidos de la selección ecuatoriana de fútbol en 2017 la fiscalía y la corte provincial de Pichincha ratificaron la sentencia de diez años a Chiriboga y también se aplicó penas a Hugo Mora ex tesorero de la federación y a Pedro Vera ex contador en la audiencia de este jueves también se revisaron estas sentencias a Mora se le redujo la pena de cárcel a seis años mientras que para Vera la sanción será de dos años informó Carolina Vaz momento de despedirnos amigos gracias por su compañía cariño y sobre todo sintonía un abrazo grande chau 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 Gracias por ver el video.